¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al imparcial de su noticiero Benevisión. El rey Juan Carlos I de España abdicó este lunes a favor de su hijo, el príncipe Felipe, después de casi cuatro décadas al frente de la jefatura del Estado español. En cadena nacional, el monarca explicó que el príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir la jefatura del Estado. El príncipe de Asturias, a sus 46 años, se convierte en el heredero más joven y mejor preparado para cumplir sus futuras funciones como monarca que ha tenido España en toda su historia. La princesa Leticia, esposa de don Felipe, se convertirá en la nueva reina de España. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó a Dante Rivas como el nuevo superintendente nacional de Precios Justos en sustitución de Andreina Tarazón, quien ocupará el cargo de presidenta de la misión Hogares de la Patria. Hoy se realiza la audiencia preliminar de Leopoldo López por la presunta comisión de los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dijo que en Venezuela no hubo ninguna manifestación ni protesta pacífica. El partido COPEI iniciará esta semana una jornada de recolección de firmas a favor de una medida humanitaria para Iván Simonovic que será entregada en la anunciatura apostólica. 33 cuerpos fueron ingresados a la morgue de Beñomonte durante el fin de semana según cifras extraoficiales. Se cumplen nueve semanas del asesinato de nuestra compañera de labores, Adriana Urquiola, quien recibió un disparo el pasado 23 de marzo cuando se bajaba de un autobús en el sector Los Nuevos Teques. Autoridades siguen en la búsqueda del presunto autor material del crimen. El primer vicepresidente argentino, Amado Boudou, imputado por corrupción, reiteró que es inocente y afirmó que no renunciará a su cargo en el ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner. Amigos, buen día para todos. El sonero del mundo, Oscar De López, y nuestro querido ancla del noticiero Benevisión, Eduardo Rodríguez, estrenaron su tema juntos en Super Sábado Sensacional. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas los espero. Qué bueno, Federica, qué interesante. Gracias por esa deferencia y estaremos muy pendientes en solo minutos. El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo, así que junto a Entrina Yepes y todo nuestro equipo regresaremos en breve con nuestra emisión Merida.